Dejate de gracia Dejate de gracia No tiene ningún lugar Ayer de tarde te vi Como siempre Guarachando Tratando de ser gracioso Pero de eso Ni pensarlo Por eso cuando te arribas Todos te suelen cantar Dejate de gracia Que tú no la tienes Dejate de gracia No tiene ningún lugar Dejate de gracia Que tú no la tienes No tiene gracia No tiene ningún lugar Dejate de gracia Dejate de gracia Ay yo quisiera saber Dejate de Porque tú no eres gracioso Dejate de Ese título ¿Quién te lo dio? Dejate de Pero dejate de gracia Porque en la escuela Me dijeron Dejate de Porque tú no eres gracioso Dejate de Dejate de gracia No, 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 no Dejate de Pero déjate de gracia Dejate de El guapetón del barrio Te anda buscando Dejate de Porque tú no eres gracioso Dejate de Y en el aire Y en el aire A bofetón Dejate de Pero déjate de Dejate de Dejate de Cuidado Ten cuidado Dejate de Porque tú no eres gracioso Dejate Dejate de Pero creíste Tú No eres gracioso Siguete creyendo Cosas Pero creíste Tú No eres gracioso Oye Para tener gracia Hay que nacer con ese Chico No eres gracioso No se adquiere Con el transcurso De la vida Pero creíste Tú No eres gracioso Ay Cuidado Cuidado Porque puedes convertirte En bujón Te lo creíste No eres Claro que no Te lo creíste No eres La sublime Si Te lo creíste No eres Te lo creíste No eres Dejate Pero déjate Pero déjate de gracia Dejate Dejate Pero déjate de gracia, déjate Déjate, porque tú no eres gracioso, déjate